Clausurado y con prohibición de funcionamiento, quedó restaurante de Sushi y Tataki, ubicado en la comuna de Vitacura, debido a un brote de salmonella que afectó a 29 personas, de las cuales 9 de ellas debieron ser hospitalizadas. Me autodenuncié al Ceremi, hice una autodenuncia. Nos llamó la atención que las personas que nos avisaron habían consumido el día viernes en el turno de la tarde. Esta bacteria produce cuadros gastrointestinales que pueden ser de lejos moderados a graves. Vómitos, diarrea, fiebre. A este brote de salmonella, detectado el viernes pasado, se suman otros problemas detectados en la inspección de la Ceremi de Salud que realizó este lunes. La fiscalización descubrió fecas de ratón en el interior del local, productos del mar descompuestos y nula trazabilidad en las fechas de elaboración y vencimiento de alimentos. Nueve de ellas se encuentran hospitalizadas, con tratamientos, muchos de ellos endomenosos, pero la hospitalización requiere a veces antibióticos endomenosos. Hemos estado en contacto con las personas que están infectadas. Hemos ofrecido pagar todos aquellos gastos que no curan las ISAPRES. Según la Ceremi, solo en noviembre 200 personas se han visto afectadas por cuadros derivados de alimentos en mal estado, con la bacteria salmonella como la principal causante de ellos. Por eso las autoridades enfatizaron que es importante mantener los productos refrigerados, no consumir productos crudos y evitar la llamada contaminación cruzada de alimentos.